A ver, vente pa'ca, vente pa'ca, que te has escapado del Belén viviente Que tengo todo el bosque lleno de pastores repartidos por todas partes A ver esa camisa de celpa tan barata que llevas, que llevas ahí A ver, esto, a ver, esto, esto es un pedazo móvil Pero tú, ¿dónde has sacado eso? Yo, que lo he cogido, lo he encontrado por ahí Lo he encontrado por ahí Tú tienes un gorro que te lo pisa, es un manguergan Oiga, no me digas esas cosas que son insensibles Vamos a ver, ahí hay un bulto ahí Ahí tengo un bulto, a ver, ¿qué llevas ahí? Esto, esto, esto es mierda, esto es mierda Pero es que yo lo he cogido del rey A que te calles ya, que eres un manguergan Que va a ver la prisión, el carbón, la mirra y el oro que te van a dar ahí Que te vas a flipar Trae pa'ca, ven pa'ca, que eres un gañán Eso gañán